Yo siempre pido la pesca del día. No me gusta, y de verdad no me gusta, nunca me ha gustado ni el de lenguado ni el de corvina. La verdad, te soy bien sincera, no reconozco la diferencia. A mí me sirven el pescado que está fresquito y me gusta. El jurel, la caballa, el bonito, que son, en realidad yo los consumo mucho más fácil en conserva. Por ejemplo, la caballa en conserva, también ahora incorporo la anchoveta, me gusta, con salsa de tomate. Han visto que hay un enlatado con salsa de tomate, como con galletitas, como para poder picarlo. Me parece súper bacán. O, por ejemplo, en vez de hacer lomo saltado, hago conserva saltada con caballa. Entonces hago otras preparaciones que incorporan lo mismo, pero utilizando no solamente el pescado en fresco, sino también en conserva, porque a veces es más fácil. Tengo un hijo, entonces a mí siempre me enseñaron que era muy importante que ellos aprendan también por el ejemplo. Que si el papá come mal, el hijo va a comer mal. Entonces que yo no puedo llenarme de harinas y pretender que sí, él coma la menestra, él coma la proteína, él come el pescado y yo me como todas las frituras. Entonces, en la casa desde muy chico lo acostumbro a comer todo y hago preparaciones de todo. Claro, naturalmente uno va desarrollando el gusto y va encontrando sus preferidos, pero en la casa, por ejemplo, el sudado le gusta mucho. El sudado es un sabor que lo ha incorporado. Es más, el pescado frito no le gusta. El sabor de la fritura del pescado crocantito no le gusta, le gusta ensudadito. Yo creo que el reto es aprender a comer bien, tomar en cuenta las porciones y tomar en cuenta que lo que para mí en mi plato, si yo tengo un plato, la porción más grande debe ser la de la proteína. De ahí la harina y por supuesto también verduras y todo con moderación. Normalmente siempre me cuido, ahora estoy haciendo yoga. Mi entrenador dice que no es un deporte, es un estilo de vida. Lo que pasa por la salud, por más cuidar el cuerpo, trabajar integralmente. Y eso también pasa por cuidar la alimentación. Desde cosas tan simples como, por ejemplo, para hacer yoga, no puedes haber comido tres horas antes. Porque si no, tu cuerpo está preocupado en digerir la comida y no en trabajar el cuerpo. Entonces, todo va acompañado. Sin duda hay que comer pescado, no solamente porque lo tenemos ahí, abunda, es delicioso, hay miles de preparaciones, sino que es lo más saludable. Y eso de que es caro, mentira. Es caro, primero, en el supermercado quizá, pero está el mercado. Y no el mercado ni siquiera de productores, sino los mercados de los diferentes distritos para encontrarlos. Siempre hay una alternativa, hay que probar, animarse a probar estos pescados nuevos. Seguro de chiquito también nos dijeron que el pescado blanco era el que teníamos que comer. No, ahora sabemos que es azul. El pescado que tenemos que comer es azul. Así como los pitufitos son azules, suspiritos azules, busquemos también a los pescados azules. Y disfrutemos, aprendamos a comer, porque al final, como nosotros tratemos a nuestro cuerpo, es como el cuerpo después nos va a tratar cuando ya las fuerzas nos empiecen a dejar y los años empiecen a pasar. Así que, a comer pescado. Gobierno del Perú, el Perú primero.